Hola chicos, hoy voy a leerles una hermosa frase que dice así Quise escribir un libro Un libro que dijera que hicimos teatro con las nubes en un escenario de altos vientos Un libro capaz de meterse con la pelota y todo en el arco de atajar los olvidos Esto es de Héctor David, Gartica, poeta y escritor de Las Riojas Buenas noches chicos, es hora de dormir Gracias por ver el video